El día 24 de octubre, a la tarde del año 1871, en un barrio que es la zona de Los Altos, que ahora se llama Barrio Observatorio por obvias razones, se va a poner en pie el Observatorio Astronómico Córdoba. Hace un año atrás, de esa fecha, o sea en 1870, Domingo Fautino Sarmiento sedujo y trajo al mejor científico de todos los tiempos. Este científico que viene al Observatorio Astronómico Córdoba, es un científico que tiene una fama internacional increíble, se llama Benjamin Gold. Benjamin Gold nació en Boston el 27 de septiembre de 1824 y va a morir en Cambridge el 26 de noviembre de 1896. Fue el iniciador de la astronomía observacional y la meteorología en la República Argentina. Sarmiento lo conoce cuando él es embajador y luego, cuando lo ha conocido, lo convence a que venga a la Argentina. La forma de convencerlo no solamente era dinero, era a qué venía. Sarmiento le dice que él va a ser el fundador, o va a ser el director, del primer observatorio astronómico de Sudamérica. Eso lo conmueve al hombre. Le dice que la única forma es que compre equipamientos que permitan, entonces le accede a comprar el equipamiento, entonces compra todo el equipamiento, demora el equipamiento en llegar, entonces Benjamin Gold lo que hace es comenzar a mirar las estrellas hasta que lleguen su equipamiento, que demora casi un año en llegar, propio de que justo había una guerra, bueno, varios problemas. Cuando comienza a mirar, Gold va a certificar durante ese año, siete mil setecientas setenta estrellas y las va a documentar a ojo, ¿no? Entonces, si alguien miraba el cielo, Benjamin Gold sabía dónde, qué magnitud tenía cada estrella. El Observatorio Astronómico Córdoba es un empujón hacia la ciencia, es creer en las ciencias, es creer en la educación. Hay una frase muy bonita de Sarmiento que dice, el poder, la riqueza y la fuerza de una nación dependen de la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen. Evidentemente, yo creo que todos coincidimos, si no hay capacidad industrial estamos perdidos. Si tenemos impunidad y no hay capacidad moral estamos complicados, y más aún, si no tenemos capacidad intelectual para evaluarlos, o que te tomen de la nariz y te lleven. Sarmiento lo está diciendo, él es el hombre criticado por hablar mal de los gauchos, y a los gauchos les va a hacer ochocientas escuelas, va a poner cien bibliotecas, va a promover la obligación a todo inmigrante a estudiar la primaria, para que las cosas básicas las tengan claras. Esta es la instancia de este personaje. El día que se inaugura el Observatorio Astronómico Córdoba, es un día especial, ¿no? Es el 24 de octubre de 1871. Imagínense que está lleno de gente, ha venido el presidente de la nación, ha venido el científico más importante, es como, no sé, el científico más importante del planeta, bueno, ese ha venido, y está junto al presidente de la nación, inaugurando el observatorio. Ya tienen todo el equipamiento, ya está todo listo. Entonces, hay un acto protocolar, muy interesante el acto que hay, pero sucede que en el medio de ese acto protocolar va a dar el discurso Benjamin Gould. Cuando Benjamin Gould va a dar el discurso, es muy interesante lo que él dice a nivel técnico, cuenta qué equipamiento tienen, todo, pero al final de su discurso dice lo siguiente. Un telescopio que explora los cielos se asemeja a una máquina de artillería dirigida contra la ignorancia humana, y tiene su parte en la conquista de las grandes y las nuevas verdades. Cuando levanten los ojos esta noche, después de ponerse la luna, hacia el cielo estrellado, y esforzando vuestra atención, no hallarán ni una sola estrella, cuya posición o magnitud no estén registradas por sus astrónomos. Una vez que terminó de decir esto, Gould comienció a dar su discurso al presidente de la nación. El presidente de la nación, en una tarde del 24 de octubre de 1871, y seguramente muy criticado por poner inversión en cosas de la ciencia, y no en otras cosas que a alguien le habrá parecido más importante, dice, hay sin embargo un cargo al que debo responder, y que apenas satisfecho por una parte, reaparece por otra bajo una nueva forma. Es anticipado, o superfluo, se dice, un observatorio en pueblos nacientes, y con un erario exhausto o recargado. Y bien, yo digo, que debemos renunciar al rango de nación, o al título de pueblo civilizado, si no tomamos nuestra parte en el progreso y en el movimiento de las ciencias naturales. Estamos hablando de la apertura del primer observatorio astronómico de Sudamérica, de Argentina y de Córdoba. Las universidades tienen científicos. Sarmiento pone la piedra basal. En el último lanzamiento que se acaba de hacer de un satélite al espacio, así comenzó todo, un 24 de octubre de 1871. Estamos en el septiembre Sarmiento, el hombre que nació nueve meses después del 25 de mayo de 1810. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!